¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Los saluda nuevamente Maomix! Bueno, bienvenidos al siguiente sneak peek de la nueva actualización de verano del 2020 de Clash of Clans Y bueno, la verdad, ayer nos hypearon muchísimo con la, bueno, con el pequeño teaser de la nueva tropa Y veíamos, bueno, los que de pronto no lo hayan pillado lo compartí también en mi Facebook desde el Facebook oficial de Clash of Clans Y era pues como una especie de carta volando y llegaba y se incrustaba en la mitad de la frente del Rey Bárbaro Y estaban las fotografías de los cuatro reyes que tenemos actualmente dentro del juego Así que bueno, yo posteé tanto en la pestaña de comunidad como de Facebook, en Twitter también Les pregunté que qué opinaban ustedes acerca de ello Tuvimos varias respuestas, bueno, algunas acertadas Y bueno, otros pensaban que era otro modo de juego y bueno, varias cosillas Pero bueno, hoy vamos a entrar en materia de lo que se trata Y es nada más y nada menos que una nueva tropa Y la tropa tiene como prioridad los reyes, muchachos Y se trata de la cazadora de héroes Aunque a mí en lo particular me gusta más como suena el nombre en inglés Headhunters, ok? Así que bueno chicos, pues les voy a comentar un poquito de sus estadísticas Para que vean cómo está, listo? La tropa como tal va a ser terrestre Pero va a atacar tanto por aire como por tierra Va a ocupar solamente seis espacios dentro de vivienda Y tiene una velocidad de 24 El rango es de tres espacios O sea que si hay tres cuadritos desde donde está la cazadora Pues el ataque le va a alcanzar a llegar hasta allá No es mucho en comparación por ejemplo con un sentinelo o con una reina arquera Pero igual crean lo que hace bastante daño La ventaja salta a los muros Al igual que el sentinela Tiene objetivo tanto terrestre como aéreo Y solamente es de objetivo de daño único O sea que no hay nada de salpicadura Pero lo bueno es que el daño contra los héroes se cuadruplica O sea que tiene daño contra los héroes por cuatro Y aparte de ello, cada que ataca Ella le va a añadir el efecto de poison a los héroes O sea que lo realentiza y atacan mucho más lento No les quita vida No les quita vida con el poison Pero sí lo realentiza muchísimo Y ahora lo vamos a ver en el gameplay Bueno y ojito La tropa la vamos a poder entrenar a partir del ayuntamiento nivel 12 O sea todos los TH2 se van a poder disfrutar de la tropa Se va a poder upgradear tres niveles como tal Al nivel 1 es simplemente mejorar nuestro cuartel de elixir oscuro Con eso ya lo vamos a desbloquear En el nivel 1 tiene un DPS de 108 Los puntos de vida son 360 Y el coste de entrenamiento van a ser de 100 de elixir oscuro Ya el tiempo es solamente un minuto Y el efecto del veneno va entre 40 y 55% Al nivel 2 ya nos va a costar mejorar Esta tropa 180 mil Vale La duración son 14 días Pero ya el DPS aumenta en 12 puntos Queda en 120 Los puntos de vida son exactamente 400 Y el coste del entrenamiento va a ser de 120 Al igual se va a demorar un minuto Pero ya el efecto del veneno va del 42% al 60% Y al nivel 3 que es el máximo Es un total de 240 mil de elixir rosa para mejorar el cuartel 16 días se va a demorar el tiempo de mejora como tal Y el daño por segundo es de 132 Aumenta 12 puntitos Los puntos de vida aumentan 40 Queda con 440 puntos de vida Y en el caso del coste de entrenamiento son 140 Al igual que el anterior es un minuto el tiempo de espera Para poder disfrutar de esta tropa Y el efecto del veneno va del 44% al 65% Ahora vamos a pasar un momentillo A ver un poquito de como es la movida A la hora de mejorar nuestra tropa En este momento recuerden que todo este material es grabado directamente Desde la developer build En este caso tenemos un cuartel de elixir oscuro al nivel 8 Y ahí podemos ver que se demora 13 días 9 millones de elixir rosa como les dije anteriormente Ahí están todas las estadísticas de la cazadora Y esta es la pinta, bueno, bastante molona Me gusta el rollo de las cartas a modo como de shuriken ¿Vale? Ahí está toda la parte de estadísticas Lo que va a hacer Recuerden que se va a poder entrenar 3 niveles Y obviamente la parte, el aspecto gráfico del cuartel va a cambiar Tenemos al lado como una especie de caldero Con la parte, el botelloncito con el veneno Y en la torre, en la torre, en la parte superior Tenemos lo que son las cartitas Segundo videoclip que tenemos Cortesía del equipo de desarrollo de Supercell Aquí ya tenemos las Headhunters o la cazadora de héroes Miren como realentiza el rey bárbaro O sea, con 4 de ellas el rey bárbaro solamente atacó una vez Nada más O sea, cascó una Las otras quedaron vivas Y en el caso de la luchadora real Pues como tiene un poquito más de rango Pues alcanza a tumbarse la primera Pero vean todo lo que va a hacer Van 2 reyes en este momento Obviamente, pues la distribución de la aldea se tiene que prestar y demás Pero hay algo que quiero que miren al final del video Y es que, posiblemente, las caminatas de reina puede que terminen ¿Por qué les digo esto? Comenzamos con una caminata de reina por la 12 Algo muy normal dentro de guerras de clanes Y del castillo del clan va a salir la nueva cazadora de héroes o Headhunters ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que la reina al estar ocupada con otras cosas La cazadora de héroes prácticamente está en castillo del clan Derrotan a la reina arquera en un santiamén Entonces, eso es algo que yo quiero que ustedes vean Como tal, que va a cambiar un poco La parte ya de las caminatas de la reina O sea, un castillo del clan No nos vamos a poder confiar con un castillo del clan al borde Aparte de eso, un ejemplo que se active el castillo del clan por algo emotivo Se vayan a buscar los héroes y si no llevamos algún veneno Ahora los venenos van a ser de verdad Hay que hacerlos, bueno, son súper importantes ¿El por qué? Porque pues puede salir esta tropa Y al priorizar No sé si ustedes analizaron Desde el punto que la soltaron Ella se iba directamente a buscar los héroes Hay que probar después de que se activen De pronto qué rango tienen Digamos, si yo suelto un grosso de tropas en la esquina Digamos a las 12 Y los reyes están en la mitad Si se va a ir el Headhunters directamente hacia el centro Todas esas cositas hay que preguntarlas Pero, como tal, la tropa hasta ahora pinta muy bien Como les decía chicos, el juego va a cambiar en cuanto a meta Vamos a ver nuevas estrategias Porque recuerden, una de las cosas más importantes que hemos visto hasta el momento Fue la reducción de espacio del hechizo de rayo De dos espacios a un espacio ¿Vale? Y ya el daño que hace es Justamente ya es localizado No son varios rayos Sino que es localizado Y aparte de eso Pues hay un pequeño como Se congelan las tropas O quedan electrificadas Las tropas adyacentes Por ende, si tenemos un hechizo Una defensa antiaérea en el centro Y hay unos morteracos Una torre de mago al lado Pues queda inutilizada por unos cuantos segundos Lo que va a hacer de que se derroten Y pues nos ganamos esos puntos de vida Que normalmente quitarían Y ahora con esta tropa que van a implementar Que a partir de Ayuntamiento 12 Y solamente ocupa 6 espacios Chicos, o sea Si tenemos una reina arquera al lado Una reina arquera tirada hacia las 9 de la aldea Que con la incursión inicial quede fácil Pues yo me pido en el castillo del clan O hay algunos diseños que utilizan varios reyes en un punto Entonces tanqueamos un poco con un golem O con unos cuantos gigantes Algunos maguetes y castillo del clan Y nos quitamos de encima a los héroes enemigos Bueno, o sea De verdad La cantidad de estrategias que se pueden abrir O como siempre digo El abanico es bastante amplio Así bueno chicos Quiero que me dejen en la cajita de los comentarios Que opinan ustedes de esta nueva tropa Que opinan ustedes De los nuevos cambios que vienen Para Clash of Clans A partir de esta actualización De verano de 2020 A mi en lo particular hasta ahora Me ha encantado Uno El hechizo del rayo como tal Está chulísimo Dos El ahorro de las tropas Bueno Las tropas en los desafíos Que nos van a salir gratis Eso es otro rollo Que podemos practicar muchísimo Con los chicos del clan Considero que va a activar Ojalá active mucho ya La charla dentro del clan Y el probar estrategias Listo Porque esperar 40 minutos Media hora O estar acelerando cuarteles Solo para practicar Era algo que Pues no gustaba mucho Pero miren Que esto ya es otro rollo De las super tropas La super bruja Quiero verla como tal Dentro del campo de batalla En guerras de clanes Por ahí alguno de los chicos Suscriptores me decía Que una caminata con super bruja Sería algo bestialísimo Y bueno Tiene toda la razón Dos super brujas En los laterales Invocando Al super esqueleto este Al bully Al gigantón Al grandulón Y aparte de eso Tener sanadoras En la parte de atrás Bueno Son varias cosillas Y ahora pues Con el Headhunters La nueva tropa Que tenemos dentro de Clash of Clans De verdad Hay varias cosas Y Se lo han currado Bastante hasta el momento Yo estoy muy feliz Con la nueva actualización Así que bueno chicos Super pendientes Si les gusta el contenido No Es que no Si les gusta el contenido No duden en suscribirse al canal Ya somos 41 mil personas Que se están forjando En esta comunidad Un beso enorme Desde Colombia Nos vemos en una próxima ocasión chicos Y recuerden que tenemos Servidor de Discord Siempre está en la descripción Y comentario fijado Y síganme en mi segundo canal Donde subimos Destiny y Warframe También estamos haciendo directos Todos los días En mi página de Facebook Llamada Maomix Games Todo está en la descripción De este video No siendo más Por el momento chicos Este pecho se despide Nos vemos en una próxima ocasión Que Dios les bendiga Y chao chao ¡Suscríbete al canal!